Los Instrumentos Invisibles ¡Por fin tengo unos minutos para relajarme! Pequeñines, ¿qué tal si probamos juegos menos ruidosos? ¿Qué tal esto? ¿O esto? Estoy segura de que algo se les ocurrirá. Usen su imaginación. ¡Oh! Usen su imaginación. ¡Ya! Hau! ¡Aaah! flip ¡Gracias! ¡Guau! Realmente usaron su imaginación. ¿Dónde está Watt? ¡Buen intento, Watt! ¡Pero solo yo puedo abrir esa puerta! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pequeñines! ¡Pequeñines! Los felicito por usar su imaginación, pero... tengo otro juego que les va a gustar mucho más. Se llama... El juego de la no imaginación. La guitarra de aire es una técnica que imita el momento de tocar una guitarra, pero sin tener una. A menudo utilizado como un paso de baile, grandes músicos de la historia han usado esta técnica para hacer al público gritar de emoción. La guitarra de aire es una técnica que tiene una guitarra, y hacer una guitarra, y hacer una guitarra. La guitarra de aire es una guitarra. Hay una guitarra que tiene una guitarra,